Observar este entorno con el trabajo de los vecinos, con el trabajo del queramos barrio, con el trabajo del jardín y desde el Ministerio del Medio Ambiente si nosotros podemos poner a disposición eso no hay que nada de orgullo pensar que podemos avanzar en que estos fondos tengan un impacto en la vida de las personas así que estamos muy contentos de que se recupere este hermoso espacio de la quebrada de la Cruz tuvimos la oportunidad de ver el inicio y ver cómo va avanzando es muy gratificante, llena el alma y vamos a seguir acompañando desde el Ministerio en todo lo que podamos así que la verdad que hay que seguirnos, la idea es que sigamos trabajando y fortaleciendo esto con el trabajo con los barrios, el trabajo con la escuela, el trabajo con el queramos y barrios y también desde el Ministerio del Medio Ambiente Muy espantada, no sé, nosotros, esto estaba perdido, no sé si todo, yo creo que el CEDIMI cuando vino estaba muy abandonado y usted ve el espacio ahora, incluso que hay muchas cosas más que hacerse pero para nosotros es un tremendo logro ya estar aquí, acá, ahora, en este momento no está inaugurándose esto, pero es un tremendo logro para nosotros una tremenda felicidad de tener a los niños, a tener todos acá y estar aquí cuando nosotros no podíamos estar acá, es un tremendo, tremendo logro para nosotros Bueno, el Jardín Infantil, muy contento, muy contento de tener un nuevo espacio para trabajar de manera pedagógica porque este espacio viene a enriquecer la labor que realizamos en el establecimiento educativo si bien es cierto, somos un jardín que trabaja temas ambientales pero también necesitamos espacio para que los niños y niñas puedan tener contacto directo con el agua, con el pasto, con los árboles, con los pajaritos porque este espacio hace que tú imagines estar en otro lado, en un bosque porque está como alejado de la ciudad a pesar de que está incerto así que maravillosamente contento y obviamente invitar a que toda la comunidad pueda cuidar pueda respetar y pueda mantener este espacio que sin duda ha sido una salvación, digámoslo así, maravillosa Bueno, la idea principal de este proyecto es recuperar esta quebrada la cual hace ya muchos años que estaba abandonada, siendo que antiguamente sí se ocupaba la idea principal fue generar un acceso donde si bien todavía no logramos la inclusión en el acceso estamos, al menos con estos fondos, se hizo lo que se pudo pero sí ya las personas pueden acceder sin mayor peligro y recorrer todo este espacio que tiene bastantes atractivos naturales los cuales estaban siendo dejados de lado ¡Gracias! ¡Gracias!